Bienvenidos una vez más al canal de la Corona del Eguá. En este nuevo video que traemos para hoy, vamos a estar narrando una hermosa historia opataki de Obatala y Ochun. También un pequeño pero poderoso ritual con Ochun en el río. Así que no te lo puedes perder, quédate hasta el final del video, suscríbete y dale like si te gustó. También activa la campanita de las notificaciones para que puedas recibir todas las hermosas historias que tenemos para contar de la religión de Oroba. La leyenda dice que Obatala siempre cantaba a su hija Ochun, pero si una canción nunca dejaba de cantar, era la ceremonial predilecta de su niña, que siempre alegraba mucho el corazón de Ochun. El solo hecho de ver la alegría que desprendía Ochun cuando le cantaba esa canción, era motivo suficiente para cantársela cada día. Un día Ochun salió de casa y no regresó nunca más. Obatala no podía superar esta pérdida. Empezó a buscarla desesperadamente por todos lados. A todo aquel que se encontraba en el camino le preguntaba por ella. Un día, en una de sus búsquedas, se adentró en el bosque y se sentó en una piedra muy triste. En la tranquilidad que envolvía el bosque, escuchó el canto que le cantaba Ochun de pequeña. Pensó que solo era una ilusión y se levantó, pero al levantarse escuchó el canto aún más fuerte. Eso le provocó una inmensa alegría. Caminó hacia donde estaba esa voz más fuerte. Atravesó con gran desespero las grandes plantas del bosque y guiándose solo por la melodía de la voz, llegó a un río donde había una bella joven jugueteando con el agua y cantando con mucha alegría. Él se acercó y le dio los buenos días y le dijo, joven, ¿quién le ha enseñado aquella canción tan hermosa? La joven y bella muchacha miró a Obatalá y le dijo, de pequeña mi padre me cantaba esa canción, cada día y cada noche, y sabe, es algo muy curioso, nunca se la ha escuchado cantar a nadie, porque solo mi padre la cantaba para mí. Obatalá sabía que esa canción no la conocía de más nadie. Le pidió a la joven que la volviera a cantar. Yochun comenzó a cantarla y Obatalá también a la par con ella. Ambos, mientras cantaban, se miraban a los ojos. Obatalá le brotaban las lágrimas de alegría. Yochun cantaba en su rostro y no cabía de tanta felicidad. Obatalá cantaba aún con más fuerza y alegría y lloraba enseguida. Obatalá comprendió que Obatalá era su padre y se fundieron en un abrazo y nunca más se volvieron a separar. El Evo, ofrenda que traemos para hoy, es muy, muy poderosa, así que tú la debes hacer en el río. Es la casa de Ochun. Debes llevar cinco girasoles, dos velas, dos copas, miel y una champaña. Cuando llegues al río, rociarás miel por todas sus aguas. Luego, encenderás las dos velas en una piedra. Después, abres la champaña y sirves en las dos copas. Te sientas en una de las piedras del río y comienzas a hablar y a llamar a Ochun. Contarle todas tus historias, buenas, malas y hablar con ella, platicar con ella, porque ella estará siempre para escucharte ahí. Cuéntale y déjale todo en sus manos. Y agradecele por la oportunidad de haber podido irla a visitar a su casa en el río. Eso es todo lo que tienes que hacer. Todo lo demás se encarga Ochun. Espero que les haya gustado este nuevo video que les traemos para hoy en la corona del Eguá. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y que Olofín los bendiga y Ochun los proteja. H para todos. Gracias. 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 Gracias.